Con nosotros la doctora Sabina Iravedian, ¿cómo le va, doctora? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Hola, doctora. ¿Cómo andan? El tema que trajo hoy es dificilísimo, doctora. Ah, tiene un nombre difícil, pero es muy simple. Pitiriasis alba. ¿Qué es la pitiriasis alba? Pitiriasis. A mí me gustaría si podemos ver una imagen de pitiriasis alba. ¿Qué nos vamos a dar cuenta? Miren esa imagen. Díganme si alguno de ustedes alguna vez ha visto algún chico con alguna de esas manchas. Una manchita blanca distinta. Sí, sobre todo en la cara, más frecuente en la cara. También puede ser en los brazos, puede ser en el pecho, en la espalda. Pero cuando uno ve esto así, viene la madre al consultorio y viene con un toque de ansiedad o de angustia porque le preocupa que su hijo tenga estas canchas, suelen decir. Mira, a mi hijo le han salido estas canchas y estamos todos muy preocupados. Lo primero en decirles, esto no es para preocuparse, es una enfermedad inflamatoria de la piel benigna, es decir, buena, que no trae, digamos, consecuencias. La causa no se sabe bien por qué, por eso nosotros decimos que es un origen desconocido. Y estas manchas que son redondeadas, que son ovaladas, a la madre le preocupa. Entonces suele agarrar al niño de la cara, ir a la cara del niño y dice, doctora, pero además de estas manchas blancas, mire, acá tiene una mancha rosada. ¿Usted la está viendo? Y yo le digo, sí, esta mancha, efectivamente, que es más rosada que las otras, es porque es una de las etapas que tiene esta enfermedad llamada pitiriasis alba, que comienza con algunas placas que son más rosadas, que tienen bordes como más rojos, entonces esto puede coexistir con la mancha que es más escamosa al lado, y con otra que finalmente es más pálida, que es la mancha que se veían en las imágenes al inicio. Entonces tiene tres etapas. La segunda etapa, que es cuando se cubre de escamas, que sobre todo eso sucede en invierno, cuando hay viento, cuando el clima está más seco, y en verano, cuando hay una conjunción de calor y humedad, desaparecen las escamas y queda finalmente esa mancha blanquecina, pálida, que tanto contrasta con la piel normal. ¿Y en quiénes se dan más? ¿Tiene alguna comparación con el vitirigo? Bueno, eso es uno de los motivos por los cuales se debe consultar, porque el ojo abezado del dermatólogo y muchas veces del pediatra, que frecuentemente tienen en su consultorio este tipo de patología, sabe distinguirla, pero hay que consultar para tener un diagnóstico de certeza que es una epitiriasis alba, porque si no, una cosa es el vitíligo, otra cosa, claro, una vez que la placa de psoriasis se va, suele dejar algunas manchas, que nosotros llamamos que son posinflamatorias, porque estuvo una piel inflamada y después quedó esto más blanquecino. Entonces, se impone la consulta dermatológica para poder tener un diagnóstico, pero no por la gravedad en sí, sino para poder tratarla en cuanto se ha establecido el diagnóstico preciso. ¿En quiénes se dan? En niños, sobre todo, preadolescentes. ¿Qué pasa cuando llegan a la adolescencia? La piel se vuelve más grasa, entonces la piel que estaba seca en estos niños se mejora y esto tiende a desaparecer. Ahora, ¿en quiénes se dan? ¿En qué chicos se dan? Porque no todos los chicos tienen. Se nota más en los chicos que tienen piel oscura, por eso se genera el contraste, pero se dan los que tienen piel seca. Algunos dicen que esto es una forma leve de una enfermedad que se llama dermatitis atópica, que ya en otra oportunidad la vamos a charlar. Fundamentalmente, para los padres, no tienen que preocuparse. Esto no tiene gravedad y esto es un gran desafío, porque la madre pide que le hagamos algún estudio. No será algún hongo, no será alguna enfermedad más grave. No. Hace un tiempo atrás se lo asociaba con algunas enfermedades, como por ejemplo, falta de vitaminas, desnutrición, parásitos, piojos. Pero todo eso ha quedado como poco consistente en la correlación que tiene. Por lo tanto, lo único que podemos hacer ante esto es tener paciencia, hidratar la piel del niño, ponerle protector solar para evitar que la piel que está sana se broncee más y esta piel que está desprotegida porque está más pálida, con pérdida de pigmento, se dañe. Y usar jabones neutros, además de jabones neutros, lavar la ropa con jabones suaves por si tiene contacto en los brazos o en el pecho. Y fundamentalmente, hidratar la piel y el agua caliente, algo que no me quiero olvidar. Nada más. Esto es una patología que se pasa con el tiempo, tardan meses, a veces hasta años. Esto genera preocupación y a los padres no les gusta que tengan las manchas. Siempre hay algún vecino que dice, pero ¿cómo tiene la mancha? ¿Así no tenés gato? Le dicen. Porque algo tiene que haber que les esté pasando. Y los novios también, por ahí ven a las chicas. Los novios. Conozco el caso de una... Pero son niños acá, ¿eh? Sí, no, pero yo conozco chicas grandes, ya que los novios miran y se chuta y mancha, las dejan a las mujeres. Hablando de novios, voy a hablar de infidelidad. ¿Me permite? Sí. Dos minutos, pues yo... Hay un paciente mío que es muy infiel. Yo no sé si ustedes perdonan las infidelidades. No, no perdonan. No, no solamente que no la perdonamos, sino que la combatimos. Sí. Bueno, yo acá voy a tener un gesto de gran nobleza con este paciente mío. Hay que, a pesar de ser infiel, lo voy a perdonar porque es infiel con una colega a la que estimo mucho. Sí. Y le voy a mandar saludos. Que él dice que ve todos los días, cada vez que hablo yo me ve. Yo creo que ve el show del mañana. No, no, no. No del nombre. ¿O lo va a mandar al frente? No, sí. Mateo Papalardo. ¡Uh! Infiel. El infiel. El infiel. Mateo Papalardo. Me lo puedo creer. Chao, ese no vuelve más. No vuelve más. No vuelve más. Gracias, doctora. Muy amable. Esa mancha a esa no se le va más. 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 No se le va más.